la seguridad pasó la guineo de una vez le dijo ábreme que voy para acá pasa el cholo vamos a ver cuando sale pasa el guineo de nuevo y el cholo si no falla pasó la bala aquí no para osc y cuidado si no hay fallos no le va a ir bien a guineo porque va a haber mucha piña no se la va a dejar fácil el cholo ve ese guineo le amplia un poco la distancia a la leyenda pero en la recta se le pega el cholo pasó la red y dice ah pero el chapi no está aquí hoy el cholo estudiando pero la leyenda no coge eso sacó un trumón de tierra ahí le amplia la distancia una vez más la leyenda mecánica kevin mecánica cheler y la tercera vuelta y ahora que falta carrera el cholo estudiando bueno a paso la kevin como cambia cambia bonito pero la leyenda dice pero el cholo la recta le pega bueno la recta se le pega el cholo cuidado 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 que va guineo cebando será inteligencia será fallo no sé vamos a ver viene el cholo por encima viene el cholo guineo viene como un sorprendido se entierra el cholo sale más amplia la distancia a la leyenda bueno pero el cholo no se va cuidado que se daño guineo se daño guineo pasa kevin garcía la primera con el super cholo bueno ahora si está llevando el cholo con inteligencia lo pucho bueno ahí va a apoyar su piloto esto si es difícil ay 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 en la quinta buena como dice vaina ya ahí pasó la carrera ahí pasó la cegota bueno la prendí en está aguantando parece bueno bueno viene la vuestra temperatura en breve hasta el mismo guineo va suave ya en el pino en el peco van a ver otro que se hace porque viene Miguelito Chapi para el pino el próximo domingo 6 de octubre que la vibra presenta a nombre de respuestas crucen boca de mano Kelvin va ahí yo lo creo no cree nadie categoría siempre experto a la salida siempre experto a la salida esto si es difícil Mateo Castillo y Orien Martínez dentro de la provincia así que acordar las categorías que hay culpimentas poncho bro de la bandera blanca esa vagina ya la categoría 6 de principiante 6 de novia aquí le toca el segundo a guineo o Luis David guineo quiere 5 de principiante pasen a cobrar pasen a cobrar se mantiene Cholo y vuelta y Juan en la séptima vuelta por ahí no puede repasar si le vas a por ahí te va a llevar el mofle con todo y ya tú sabes todavía vamos a ver la recta si viene la serie va a ser Luis David Luis David dice no guineo espérate déjame a mí y van los dos juntos pero no ya la leyenda ay no si si va a salir Luis David de nuevo bueno bueno Luis David quiere llegar a Cholo de nuevo bueno Última vuelta Última vuelta Bueno, el Cholo va a dañar Tiene problema el Cholo No, ya le da tiempo Atacó Atacó Ay, ay, ay Bien, bien Recibir Lula de cuadros Así pasó, la pasó, la Reci